Arroz, te voy a mostrar en imágenes toda la afectación que ha ocasionado el desborde del río La Leche en esta parte del país. Ellos con bastante esfuerzo han cultivado... ¿Cuáles son las vacas ahorita? Claro, ese es un recurso de ustedes, ¿no? Sí, pero ahorita tenemos que salvar, estamos buscando amistades. Si tienen espacio para que nos brinden, ya nos han llamado, nos han dicho ya que están viendo, para reubicar a las vacas. Es lo primordial ahorita, salvar a las vacas. Es asombroso realmente lo que vemos. Muchas gracias, hola, mejore la situación. Además, estas viviendas que son de material noble, toda esta cuadra que hemos podido mostrarles desde el inicio de la transmisión, desde la parte frontal, son de material noble, pero aún así corren el riesgo de que sus bases se debiliten, ¿no? Claro, o sea que están hace mucho tiempo ahí. En la cantidad de horas, ya les estamos indicando que desde prácticamente la medianoche del domingo, que está inundado todo este lugar. También hay casas rústicas en este sector, dos de ellas se han desplomado, pues no han soportado el desborde. Y muchas de estas casas que no han sufrido las consecuencias, se ubican en el borde del río Moche. Vamos a volver a salir. Vamos a salir nuevamente para poder mostrarles el caudal del río Moche. Yo quería saber, Federico, Verónica, ya está subiendo, parece, ¿no? El agua. En el exfundo Larrea se ubica a casos 40, 50 metros del río y a unos 100 metros del puente, del puente del río Moche. La fuerza del agua es realmente impresionante. Tenemos que tener bastante cuidado. Yo quería preguntarle a Roger, que no me escucho muy bien, no sé si usted, Federico, Verónica... Ya han habido varios accidentes. ¿Los escuchamos? Perdóname, Roger, se hablaba de que las lluvias continuarían de forma más intensa entre hoy y mañana. ¿Qué sabemos acerca de este pronóstico para el día de mañana? Porque si así está el día de hoy, pues se especula que el día de mañana podría ser igual o más. Sí, mira, los pronósticos del Senami indicaban incluso que llovería el día sábado y domingo, porque la lluvia torrencial que hasta el momento ha soportado la ciudad de Trujillo, solo ha ocurrido el viernes en la noche. Luego no. A pesar de los pronósticos, hubo alguna precipitación, pero bastante leve en realidad, bastante leve. Y no ha ocurrido, como les estamos indicando, lluvias fuertes después de la caída en la noche del viernes. Esto es de la sierra. Se produjo. Se alimenta el río. El desborde de la quebrada de San Ildefonso, un huelgo que ha generado muchos estragos en gran parte de la ciudad. Pero no solamente esa quebrada, también hablamos de cinco quebradas que ayer se activaron, puesto que las lluvias en las partes altas sí son intensas. Esas alimentan el río. Y hay cinco quebradas que se han activado ayer y han perjudicado gran parte del distrito de Laredo. Son zonas de cultivo, han arrasado vehículos, se ha desbordado también la quebrada de León, que baja hacia lo que es la zona del distrito de Huanchaco, ¿no? La zona del Vilagro, el distrito de Huanchaco, ¿no? Y aquí podemos nosotros mostrarles, por ejemplo, lo que han tenido que hacer aquí en Moche, romper parte de la pista. La pista que va al borde del río Moche, ha tenido que ser rota este tramo. ¿Para qué? Para que el agua que regresa, el agua que está saliendo de las viviendas, pueda discurrir mejor, y pueda regresar, como les habíamos señalado, a su cauce. Y evitar que la inundación sea más grave. Es la situación que viven en este momento los pobladores. Y desde el otro lado, nos acompaña la cámara de Luis León, acá tenemos las casas rústicas que les estábamos comentando, que están al borde del río, pero estas no han sufrido daño, puesto que por este lado, por este tramo, no se ha desbordado el río Moche, pero sí ha afectado a las casas de material noble que están algunos metros más allá, por la acequia. Pero si crece más el río va a pasar por toda esa zona. Mediante la cual el agua, pues, empezó a discurrir con gran fuerza y velocidad. Sí, el problema entonces son las lluvias en la sierra, que hacen que se activen las quebradas y estas hacen que aumente el volumen del caudal. Entonces, Federico, ¿no estaríamos hablando también de que parte de la sierra, donde las quebradas hayan aumentado su cauce, correrían peligro? Sí, exactamente. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí, porque el pronóstico es que las lluvias en la sierra, y particularmente en la sierra central, pero también en el norte, van a continuar todavía. Entonces, tenemos que cuidarnos de los desbordes más que de la lluvia en estos casos, ¿no? Acá en Lima todavía va a llover. Ha estado lloviendo anoche, toda la noche, hay muchos distritos que están, pues, definitivamente, completamente afectados. ¿Sabemos cuáles son esos distritos donde más se ha percibido la lluvia? Bueno, son como 18, y Anet, es buena parte de la ciudad, y más de 18 incluso los de la lluvia, pero los afectados, que tienen también cercanía a los ríos, son esa cantidad más o menos, ¿no? Y lo que estamos sufriendo es el coletazo del ciclón, del yacu, que se está yendo hacia el oeste. O sea, ya se está alejando de la costa. El ojo, digamos, del ciclón se está alejando de la costa, pero, como es, tiene una dinámica en el sentido del reloj, nos está cayendo un poco el coletazo, y por eso las lluvias, ¿no? Y sabemos de casas acá en Lima, en el centro de Lima, hay muchas casonas con muchísimos años construidas, que a causa de la lluvia, pues, definitivamente, pueden venirse abajo, pueden recibir estragos, ¿no? Claro, porque hay casas de quincha, ¿no? Y realmente esas, y hay unas que hemos visto que están bastante precarias, pero no hemos recibido todavía información sidedigna, pero vamos a estar pendientes, Yanet, porque efectivamente es una preocupación la que tú indicas que es bastante válida, ¿no? Y los cerros, además, ¿no? Así es, Federico. Verónica, junto a ustedes vamos a conectarnos a Salambayeque con Joel Kessken, para que nos den un informe. Hola, ¿cómo estás, compañera? Gracias por el pase. Nos encontramos en estos momentos a un brazo del desborde del río La Leche, donde más de 70 agricultores del distrito de Pítipo, en el sector Manchuria B, se han visto afectadas por los desbordes de ríos. Ellos han perdido cultivos de papa, maíz, yuca, también han perdido arroz. Te voy a mostrar en imágenes toda la afectación que ha ocasionado el desborde del río La Leche en esta parte del país. Ellos, con bastante esfuerzo, han cultivado, han sembrado, sin embargo, así lucen sus cultivos de papa, perdón, de yuca. Impresionante. Sus cultivos de yuca. Ya se ha podrido en total por los desbordes, y ellos están teniendo pérdidas, cada uno de entre 8 mil a 12 mil soles, lo cual representa un bastante gasto, un bastante afectación para ustedes, para ellos, y vamos a conversar con el representante de los agricultores, el señor Celso Piedra. Lamentable cómo han perdido ustedes todos sus cultivos. Qué lástima. Sí, lo que estamos aquí mostrando es la triste realidad que estamos pasando acá en nuestro sector del Caserío Manchuria B, distrito de Bítipo. Yo, como representante de Manchuria B, como agente municipal, estoy haciendo esta información acá con el encargado, el reportero de... Ahora, coménteme, ¿qué cultivos ha perdido usted? Este, maíz, arroz y la yuca que se ve acá en el panorama, y esos son los, y más los perjuicios que ha ocasionado en nuestro terreno de cultivo, porque ya va a quedar incultivables. Nos encontramos en un desborde del río, este no es el río, ¿no? Esto no es el río, este es un desborde, porque el río central está a 200 metros al margen izquierdo. Vamos a conversar también con otra agricultora afectada. Señorito, ¿cómo está? Estamos en vivo para América Hoy. Joel, te pedimos, por favor, una pequeña pausa, si nos permite, Joel. Un segundo, por favor, porque tenemos información. Este es el rocío pozo urgente, ¿verdad? Tenemos que trasladar hasta Chimbote, efectivamente, Yanet. Milton Gamboa está ahí. Señor, para que me cuenten qué ha pasado. De América Noticias, por supuesto. Milton, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeras? Lo que observan en imágenes no es un río, no es una laguna. Es la avenida Perú en el pueblo joven Vía María en Nuevo Chimbote. Que ayer, tras la inundación provocada por el río Lacramarca, por el desborde del río Lacramarca, ha terminado en estas condiciones parte de este pueblo joven Vía María. Son aproximadamente...